¿Conoces las expresiones menos mal que? ¿A qué sabe? ¡Ocúpese de lo suyo! Si no las conoces, pues hoy aprenderás estas y siete expresiones de la vida diaria más. ¡Vamos a verlas! Este video es la segunda parte de expresiones de la vida diaria que no conoces. Si no has visto la parte 1, ve a verla. Por aquí está el link o abajo en la descripción del video. Pues vamos a aprender 10 frases que puedes usar todos los días en las conversaciones cotidianas. Número 1. Si quieres decir algo como Te vas a encontrar con tu amigo en el restaurante y tú le dices Eso es, estaré allá un poco después de las ocho. Pero hay una forma más natural de decirlo y es Estaré allá a las ocho y pico A las ocho y pico O también, estaré allá pasadas las ocho O sea, ocho y cinco, ocho y diez Ocho y pico pasadas las ocho Y bueno, ¿qué pasa si tú quieres decir I will be there around eight? I'll be there around eight Or at eight-ish ¿Cómo se dice eso en español? Bueno, pues puedes decir Estaré allá alrededor de las ocho Eso está bien, alrededor de las ocho Pero para sonar más natural puedes decir Estaré allá a eso de las ocho A eso de las ocho Siguiente expresión ¿Cómo le dices a alguien What does it taste like? Estás en el restaurante comiendo con tu amigo Y tú le preguntas What does it taste like? Or what does the soup taste like? ¿Cómo se hace esa pregunta? Muy fácil ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? O ¿A qué sabe la sopa? ¿A qué sabe tu sopa? Y la respuesta es Sabe a pollo Sabe a pollo Si no estás tan seguro del sabor Dices Sabe como a pollo Muy, muy fácil Así que ¿Para qué la empiecen a usar? Nuestra siguiente expresión es It's raining cats and dogs ¿Cómo se dice eso en español? Pues decimos Está cayendo un aguacero Esto es muy colombiano Está cayendo un aguacero O podemos decir Está lloviendo a cántaros Pero en Colombia más popular Está cayendo un aguacero La siguiente es Thankfully ¿Cómo se dice eso? ¿Graciasmente? No Si tú dices algo como Oh, it was raining But thankfully I had the umbrella with me Estaba lloviendo Pero Menos mal que Menos mal que Yo tenía una sombrilla Así que thankfully es Menos mal que O en Colombia Es muy común También decir Gracias a Dios Estaba lloviendo Pero Gracias a Dios Yo tenía una sombrilla Ok queridos Pero antes de seguir Te recuerdo que hay un PDF Con todos estos usos Y más ejemplos De todas estas expresiones Ve a descargarlo Por aquí está el PDF El link O si no Abajo en la descripción La que sigue es It gives me the goosebumps ¿Cómo se dice eso? Como una canción Una película It gives me the goosebumps Se dice Me pone la piel de gallina Como Esa película Me encanta Y esa escena Es tan romántica Me pone la piel de gallina O Esa canción Me pone la piel de gallina La siguiente expresión Es cuando le quieres decir A alguien Que no se meta En tus problemas La expresión es Mind your own business Mind your own business En español decimos Ocúpese De lo suyo O Ocúpate De lo tuyo Depende si es usted O tú Ocúpate de lo tuyo No te metas En mi vida ¿Sí? Esas dos frases Siempre las usamos Como seguidas Ocúpate de lo tuyo No te metas En Colombia Decimos una expresión Que es un poco más Grosera No de insultos Sino like Más rude Como no tan amable Y es No se meta En lo que no le importa Si estás enojado Con la otra persona Le dices No se meta En lo que no le importa Otra frase Que tú Tienes que saber Es Cuando tú dices Como Eww Gross O like It grosses me out Ves algo Que es como Eww Primero Dices que Esa cosa Es asquerosa O Asqueroso Like Something is gross Algo es asqueroso Pero la expresión Como Eww Gross Es Que asco Tú miras Algo Que grosses you out Tú dices Eww Que asco Pero un momentico Antes de que se me olvide No nos sigas en Instagram Todavía Ve a seguirnos Ya mismo Solo escribe Spanish Land School Tenemos muchas cosas Y tips diarios Ahí Número nueve Son dos expresiones Súper importantes Se acabó Y se acabaron Es para cuando hablamos De To run out of something Llegó a la cocina No hay leche Yo digo Oh We run out of milk Se acabó La leche We run out Of Bread Se acabó El pan We run out Of eggs Se acabaron Los huevos O se acabaron Las fresas Muy muy importante Porque esto lo usamos Siempre siempre En la vida diaria Y la última Número diez Que todos La han preguntado ¿Cómo se dice? I am looking forward to Se dice Tengo muchas ganas de O No veo la hora de O Ya quiero Más un verbo Por ejemplo Tengo muchas ganas de Hablar contigo O Ya quiero Hablar contigo No veo la hora De hablar contigo En Colombia En Colombia es más común decir Tengo muchas ganas de Pero cuando tú dices I am looking forward to the course Or I am looking forward to the concert En este caso no tienes un verbo en inglés Pero en español necesitas un verbo Así que tienes que agregar el verbo Por ejemplo I am looking forward to the concert Tienes que decir Tengo muchas ganas de Ir Al concierto O Tengo muchas ganas de Estar En el concierto Necesitas agregar un verbo Primero Bueno queridos Eso es todo por el video de hoy Ojalá hayan aprendido muchísimo Déjame tu comentario Diciéndome Cuál de estas expresiones No conocías Y cuál te pareció Más interesante Y también Dinos ¿Qué videos quieres que hagamos? Pero antes de irnos Te quiero recordar Nosotros tenemos Un curso de español online Es una membresía mensual Cada mes tenemos Clases en vivo Cada semana Sobre gramática O cosas como estas Y tienes una plataforma Con 8 lecciones para el mes Si quieres registrar O conocer más detalles Ve a Allá vas a encontrar Todos los detalles Y esperamos que puedas Unirte Y ayudarte A mejorar tu español Con más estructura Y por favor No te vayas Sin descargar el PDF Por aquí está el link O abajo En la descripción Para que tengas Todas estas expresiones Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.